Soy feliz Y lo que hizo Dios que naciera entre los dos Bustuamente un tierno amor Qué emoción en mi corazón Qué emoción, ay cuánta emoción Cuando vamos de la mano Por el parque platicando Nos llenamos de ilusión al besarnos con pasión Ay qué dulce sensación Al fin somos novios, novios, novios Con muchos deseos de vivir Al fin somos novios, novios, novios Con sueños los dos que compartir Al fin somos novios Siempre hasta el final Soy feliz como una lombriz Soy feliz, realmente feliz Porque al fin ya somos novios Y manifestarlo es obvio Porque así lo que hizo Dios que naciera entre los dos Bustuamente un tierno amor Qué emoción en mi corazón Qué emoción, ay cuánta emoción Cuando vamos de la mano Por el parque platicando Nos llenamos de ilusión al besarnos con pasión Ay qué dulce sensación Al fin somos novios, novios, novios Con muchos deseos de vivir Al fin somos novios, novios, novios Con sueños los dos que compartir Al fin somos novios, siempre hasta el final Soy feliz como una lombriz Soy feliz, realmente feliz Porque al fin ya somos novios Y manifestarlo es obvio Porque así lo que hizo Dios que naciera entre los dos Bustuamente un tierno amor Bustuamente un tierno amor Bustuamente un tierno amor Bienvenido, definitivamente un tierno amor Bustuamente un tierno amor Bustuamente un tierno amor Y manifestarlo es como una lombriz Bustuamente un tierno amor Y manifestarlo en el medio Porque así lo que hizo Dios que置